Después de los vestidos, se podría decir que la falda es una de las prendas más femeninas y más sexys que existen. Por ello es que la encontramos en distintos estilos que se ajustan muchísimo a cada gusto y a los gustos más variados. La falda larga es muy cómoda, es fresca, es versátil y además nos permite crear distintos vestuarios. Así que hoy, dependiendo de la forma en la que usted lo utilice, usted puede sacarle muchísimo provecho. Hoy nos acompaña la asesora de imagen, Hazarela Hernández, que nos va a dar no solamente una probadita de cómo se ven estas enaguas con diferentes prendas, sino también de decirle a usted para qué ocasiones puedo utilizarla. Y yo me vienen en agua, ¿ve? Sí, súper bien. ¿Todo bien, Hazarela? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro mucho y nos alegra que esté con nosotros. Y yo tenía tiempo, ¿no, Hela? Sí, bastante, bastante. Bueno, vamos a ver entonces la primera, ¿qué le parece? Vamos de una vez hablando sobre las enaguas largas. ¿Qué tan largos se está utilizando ahora? ¿Cuál es el estilo que más estamos viendo? Ok, ahorita para esta temporada, todos los largos, hasta el tobillo, media pierna, hasta la pantorrilla, o sea, vamos a ver todos los largos. Ok. Y en cuestión de estilos también vamos a encontrar muchísima, muchísima variedad. Una es un ejemplo, Laura, que estamos viendo ahorita, que es con transparencia, ¿verdad? Que la transparencia también está muy en tendencia y las perlas también que se quedaron, llegaron para quedarse, ¿verdad? Ahora, no solo en accesorios, porque vamos a encontrar perlas con collares, en pulseras y demás, pero también lo podemos ver en las prendas, como es este caso, ¿verdad? El caso que luce hoy, Ale, que quisimos darle como otra visión, ¿verdad? La falda, porque normalmente la falda es, ok, falda larga, zapato alto, ¿verdad? Entonces, lo combinamos con tenis, que ahora también la tenis está muy, muy, muy de moda. Ahora ya no tanto, solo las tenis las podemos ver con autuendos o con outfits informales, ¿verdad? Sí, 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 como el tradicional pantalón o el jogger o los shorts. Ahora también con el agua, como ustedes están viendo en este momento. Ella hace una combinación de la blusa por dentro, efectivamente, ¿verdad? Es un body, en este caso es un body, y para darle un poquito más la informalidad, la jaqueta mezclilla. Ok, la jaqueta mezclilla, que pues tampoco es tan larga, ¿verdad? Incluso podríamos utilizar una de esas que ahora están utilizándose mucho, que son bastante cortitas. Ajá, exactamente, exactamente. Esta, digamos, es cortita, pero hay otras, como dice usted, que son todavía más cortitas, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, vemos el body, que yo normalmente lo que recomiendo con este tipo de falda, como son como voladas, como con volumen en la parte inferior, entonces, utilizarlas con algo ajustado en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, como para darle también esa reseña a la falda, que sea ya la que sobresalga, ¿verdad? Claro, y además que siempre se nos ha dicho que si íbamos a utilizar flojo arriba, no deberíamos utilizar tan flojo abajo, ¿verdad? Exactamente. Y al revés. Ahora vamos con este estilo que es muchísimo más elegante para actividades completamente otro tipo. Exactamente. Y ahora vemos todo el contraste de la anterior a esta, ¿verdad? Esta la podemos ver en asimetría, esta es una falda asimétrica, hace unos días estuvimos también hablando un poquito de los vestidos asimétricos y demás, entonces, igual lo podemos encontrar en faldas. En este caso, lo vemos, bueno, la infaltable negra, ¿verdad? Ajá. Que ese es el tono que, pues, normalmente todas deberíamos de tener en el clóset, ¿verdad? Sí. Incluso en faldas, siempre deberíamos de tener una falda negra. En este caso, bueno, vemos el estilo asimétrico, como les decía antes, y el detalle del lazo. O sea, es una cinta que trae la misma falda y ahí la podemos ir moderando, ajustando a la medida que, pues, que se nos facilite más. Ok. ¿Sí se ajusta, entonces? Sí, sí se ajusta. Sí, sí, sí se ajusta. Y la combinamos con el zapato neón para darle un poquito más de color a lo que era todo el atuendo, ¿verdad? O sea, no... Vemos que la falda se combina con una blusa en blanco y negro, entonces le pusimos los zapatos para que también llame la atención del outfit completo, ¿verdad? Y sobresalga, incluso, bueno, en este caso me encantó que sea neón porque uno siempre piensa en rojo. Bueno, el rojo se veía espectacular en este vestuario, ¿verdad? Pero uno piensa en rojo o tal vez piensa en nude, pero con este color neón le da otro toque, otra, no sé, ¿verdad? Sí, 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 sí. A mí es que me gusta mucho jugar con ese tema de colores, ¿verdad? Siempre como esos colores, los rojos, naranja, no siempre todo lo convencional del rojo, como dice usted, el azul o el verde, sino que esos colores llamativos que van a darle mucho realce a lo que es el outfit. Excelente, bueno, ahí tenían entonces este estilo que es un poquito más elegante, más formal para otras actividades, que ya usted, pues, escuchaba a Hazarella, le puede dar esta combinación con zapatos que sean bastante llamativos. Igual vamos con otra opción, linda, igual que las anteriores, pero creo que esa también es más para una actividad como la que mencionábamos. Sí, un poquito más formal. Estas dos anteriores son un poquito más formales, esta en azul, ¿verdad? Podemos ver que es un corte más recto, sin tanta asimetría, ¿verdad? Los paletones que puedo destacar tal vez nada más en la falda como detalle, lo combinamos con la blusa roja. ¿Ves lo que les he hablado ahorita? O sea, no el rojo convencional, sino en este caso la blusa, en un rojo un poquito con más brillo, ¿verdad? Para darle realce a lo que es el mate azul de la enagua. Ok, sí, ahí lo tenemos también. Si la enagua es de este corte, que también es bastante recto en comparación a las que vimos anteriormente, y trae este voladito como que si fuera, ¿verdad? Un tutú aquí arribita, que es bastante más madurecito. ¿La blusa podríamos cambiarla a una blusa un poquito menos voluptuosa arriba? Sí, totalmente, totalmente. Sí, lo que decía antes, o sea, normalmente se recomienda que sea algo ajustado en la parte de arriba, ¿verdad? No tan... O sea, si abajo tenemos algo muy, muy, muy volado, digamos, con mucho volumen, que tratemos de que la parte superior sea un poquito menos con volumen, ¿verdad? Y al ser además una tela como tipo satín, ¿verdad? También trae esta particularidad que los accesorios y todo prácticamente deben ser nulos, ¿verdad? Sí, 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 o muy pequeñitos. Algo sumamente delicado, digamos, para que no llame o no cargue tanto lo que es el aujido en sí, ¿verdad? Porque ya por sí solo ya es cargadito, ¿verdad? Solamente la blusa hace ese contraste, ¿verdad? La blusa y los colores también, ¿verdad? El rojo con el azul, entonces ahí, pues, ustedes veían que eran unos zapatos un poquito más neutros. Es que juguemos con los colores, ¿verdad? Exacto, eso es. Y si le gusta a usted los colores un poquito más neutros, como estábamos mencionando ahora, esta es una opción muy buena y una en agua bastante distinta, ¿verdad? En cuanto a tela y a hechura. Sí, sí, podemos ver el estilo, es completamente diferente, es como en tres partes, le digo yo, ¿verdad? Este, simulan los volantes, pero al final no son volantes, son paletones bastante pequeñitos, podemos ver la simetría en esta falda también, aunque es larga, podemos ver que es más larga en la parte de atrás y un poquito más corta en la de adelante, o sea, el corte es asimétrico, igual lo que hablamos ahora, o sea, si son colores muy neutros, en este caso el café y el blanco, ¿verdad? Entonces, destaquemos con los zapatos, pongámosle a los zapatos un color bastante encendido, bastante llamativo. Ahora, si no se animan a usarlo en los zapatos, entonces en los accesorios, por ejemplo, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, accesorios de este color, amarillo, incluso usted puede, como el café y el blanco son colores tan neutrales, usted los puede combinar tan fácil con accesorios hasta el robo, no sé, verdes, amarillos. Sí, 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 totalmente. Dorados también, que ahora tanto se utiliza. Incluso, sí, incluso el oro rosa, ahorita que está también muy en tendencia, entonces podemos ponerle un zapato oro rosa o igual en accesorios. Si no se animan, entonces en accesorios, hasta la misma cartera o el bolso que vayan a utilizar. Esta actividad se presta tanto como para actividades en la mañana como en la noche también, ¿verdad? Sí, 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 en el caso de esta falda es muy, muy versátil. Dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo de la actividad, entonces podemos combinarla, ya sea en la blusa, los zapatos. Correcto, así que bueno, ahí tienen entonces la información de Hazarela Hernández, ella es asesora de imagen, yo se lo voy a repetir por aquí, nada más tiene que contactarla al 8441 7070, muy fácil el número, en el Facebook como yaes1, yaes1, así como aparece, y en el Instagram yaes1 también, sin ninguna apóstrofe ahí, simplemente yaes1. Gracias Hazarela, muy linda también. Para servirle, gracias. Gracias. Gracias, sin nunca.